hola a todos hoy vamos a preparar una sopa de fideos aquí tengo los ingredientes que más tarde voy a picar esta calabacita pero aquí tenemos el tallo del cilantro picado cebolla pimiento verde zanahoria y apio picado y los condimentos van a ser comino pimienta negra y un poco de sal y para la salsa de la sopa vamos a moler aquí tengo dos tomates y medio tres dientes de ajo pelados y un trozo de cebolla y más adelante le vamos a agregar los huevos y por supuesto un poco de agua o consomé de pollo o de verduras del que ustedes tengan y bien ahí ya tenemos la calabacita picada el huevo que se lo vamos a ir agregando después pero aquí tenemos aceite que está caliente en una olla le vamos a agregar estos ingredientes es un poco difícil hacer todo eso con una mano pero ya ya lo tenemos y bien ponemos esto a sofreír por unos segundos y más adelante le vamos a agregar la pasta el fideo que hayan elegido ustedes del que quieren que sea su sopita bien aquí sofreímos esto un rato solo para que desprendan sus sabores las verduritas que teníamos previamente picadas bien en este momento le agregamos la pastita y la empezamos a sofreír para que quede un poco doradita para después incorporarle la salsa que tenemos ahí molida miren aquí la sopa después de unos dos minutitos agarro un color como cafezoso ahí es donde le vamos a agregar el tomate de la salsita que molimos y cuando empiece a dar el primer hervor le agregaremos lo que son los condimentos esos son al gusto de cada persona como de esta sopa le voy a dar a Evan le voy a agregar un poquito de sal él ya cumplió el año antes de su primer año yo no le daba nada que tuviera sal y aún todavía no le doy nada que lleve azúcar pero le agregamos los condimentos a esta sopa y ya que haya que empiece a hervir si es necesario le agregamos un poco más de agua porque recuerden que la pasta tiende a absorber el líquido que tenga tu comida y bueno yo creo que este es el momento para ponerle las calabacitas también ya regreso una vez que empezó a hervir es que le voy a agregar los condimentos le pongo poquito por lo mismo de que le voy a dar al bebé ahí tengo la pimienta recién molida y comino pero esto ya es a su preferencia de ustedes la cantidad que les guste y les voy a empezar a agregar los huevos esto también ustedes pueden optar por revolverlos y ponérselo a la sopa para que quede como más batidito el huevo o simplemente ponerlos así enteros para que queden como ahogaditos en la sopa y bien ya teniendo todos los huevos ahí le agregamos un poquito de sal poquito en este caso con eso es suficiente no lo voy a revolver para que no se me batan o se rompan los huevos simplemente lo voy a tapar y ahí voy a dejar mi sopa quizás unos cinco minutos y va a estar lista pronto por cierto no duden agregarle un poco de agua si creen que es necesario todo depende de cómo prefieran su sopa sin más caldosita o sin tanto caldito pero ahí va y es fácil de hacer esta sopa si dejan ustedes adorar la pasta así como lo hice yo verán que tiene un sabor diferente la sopa cuando tú sofríes esa pasta le da como un saborcito ahumado más o menos a mí la verdad así me la daban de niña y me encanta esta sopa y es excelente es la la considero como una comida completa para los niños porque tiene las verduritas tiene el huevo que es la proteína y pues la pasta que es el carbohidrato y además algo caldócito siempre le cae muy bien a nuestro estómago esto ya pronto va a estar y así es como queda nuestra sopa recién le he apagado y la verdad no te llevas más de 15 minutos en hacerla y es una sopa deliciosa aquí tengo un plato servido miren cómo están las verduritas todo el huevo bien cocido le pueden agregar un poco de chiles en vinagre si es que les gusta lo picante pero sí espero y la hagan que compartan la receta y cuídense mucho nos vemos en el próximo video bye